Es una lucha constante, porque cada día que me levanto doy gracias por estar viva. En aquel entonces te correteaban, te pescociabas, pero no te asesinaban. Ahora ni te corretean, ahora te asesinan ni un solo. Te pegan un tiro y ahí quedas tirada. O simplemente te secuestran y pareces muerte en una esquina. O simplemente estás en una esquina y te dan tres tiros y ahí quedas. Porque es la realidad que se vive acá. La desidia de un grupo de policías militares permitió un hecho de violencia protagonizado por un homosexual que presta sus servicios sexuales y otro hombre en plena primera calle de San Pedro Sula. La iglesia rotundamente dice que no a esta unión y sostiene que esto es trabajo de las fuerzas malignas provenientes de Satanás. Ahora que venga ya una ley a establecer en el país contra la moral de Dios y la moral de la familia, no lo vamos a permitir. Son fotografías biométricas por las características de la persona que no pueden cambiar. Ellos pueden cambiar su rostro, quizás maquillándolo con pelo, con pelucas, pero a la hora de la hora de obtener un documento, de obtener un documento como es la tarjeta de identidad, necesitan ser tales como son ellos. Y este es el gran problema que se ve enfrentado el estado hondureño. Porque si ellas quisieran tener derechos entre dos mujeres, por decirlo el matrimonio lésbico gay, Marlene Alvarenga está totalmente en contra, ya que es una aberración. La palabra de Dios nos prohíbe a nosotros y el primero que constituyó al hombre y a la mujer y formó la familia se llama Dios. El mundo el pasado hondureño de Onoje El numelo de Los Ángeles y Or Butterfly De todo ese grupo que fuimos fundadoras de OproBuce, soy yo la única que quedé aquí, dando esta lucha. Pero igual no tengo miedo Yo creo que todas esas cosas me han hecho fuerte Cuando alguien te quiere hacer algo Va y te lo hace Si te quieren, te amenazan Te mandan a decir cosas con notas falsas Y que se yo Y que te voy a ver Cuando me tengas al frente Pero hemos aprendido en este país Que cuando te quieren matar Van y te matan Y ya estuvo La ley del Registro Nacional de las Personas No permite que mujeres y hombres transexuales en Honduras Cambien de nombre en el documento de identidad Con una modificación A partir del 2020 Aparecerán con su expresión de género En sus nuevas cédulas Pero no podrán cambiar su nombre Líderes LGTBI Están luchando para que el Congreso Nacional Apruebe una ley de identidad de género Que reconozca la identidad de las mujeres Y hombres transexuales Como todas las minorías en Honduras Sufren la discriminación Y los altos índices de violencia El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Reveló que más del 90% De los crímenes de odio contra personas LGTBI en el país Siguen en completa impunidad Y se registran casos de enseñamiento Y perversidad Generalmente hablamos mucho de crímenes De crímenes de odio Pero la criminalización a las personas De la diversidad Viene no solamente con muerte física Las estamos matando de una manera institucional Las invisibilizamos Desde el hecho de que De que no son consideradas en algún momento Como una población con los mismos derechos A la población general Las chicas trans, por ejemplo Hay una necesidad de transformación de su cuerpo Y te buscan alternativas que no son las mejores Entonces tú vas a ver chicas Inyectándose aceite Tomando de una manera indiscriminada hormonas Porque el Estado no tiene una respuesta para ellas Que lo debería estar Y como lo tienen otros países Hace mucho tiempo veníamos pensando Los dos En que queríamos un hijo Que era tiempo Las edades Y todo eso Entonces Yo estaba hormonizando Tenía tres años de hormonización ya Y Ella dice Quiero conocer tu sangre Dice ella Pues entonces Si yo quería conocer la sangre de ella Entonces Bueno Vamos a intentarlo los dos Y el primero que quede Pues vamos a intentar Yo sí deseaba ser padre biológico Pero Creo que de donde vengan los hijos No importa Entonces Ella lo tuvo Ha cambiado todo por completo Mi forma de pensar Ya ahora Mi lucha no es solamente Por la comunidad trans O por la comunidad lésbico gay Creo que tengo que empezar Un trabajo Por la familia diversa Porque es Un tema ya Que entra en mí Una lucha por la identidad de género Porque Yo no puedo darle mi apellido a la bebé Entonces Para mí es bastante complicado Porque Si el día de mañana Pues Mi pareja y yo nos dejamos Yo Legalmente no tengo No puedo Si es un país de leyes Para usted Respeta No Hay tres, cuatro Mercados Porque son población indígena Son acuerdos Usted es indígena Solo llévele el mensaje Al alcalde Díale que la ignorancia Y la arrogancia mezclada Es lo peor que puede haber En un funcionario público Y que él ya tiene antecedentes Como asesor de Opanaca Tiene antecedentes Bueno Bertale Una pregunta Entendiendo que el COPIN Es una organización De derechos humanos Que si ha pensado el COPIN Con acerca del tema De las personas LGBTI Bueno pues La pregunta que ella me Me hizo fue Bueno ¿Sos o no sos De la comunidad? Le dije Bueno este Bueno La gente dice Pero Me dice Ya no A mí no me importa No No quiero saber Lo que la gente dice Quiero escucharte a vos Entonces Pues yo le dije Que si Y me dice Está bien Si pote No hay ningún problema Sentite orgulloso Me viene a alegrarte De ser quien sos Me dice Porque Eso es un Orgullo sentirse así Y Es a partir de De ahí Que yo me convierto Pues en eso No una persona Indígena Y gay A la vez Y Y es ahí también Donde Uno enfrenta Digamos Esa Esa Doble o triple Discriminación Primero por ser Una persona De escasos recursos ¿No? Veamos si la llamamos Económicamente Pero también Por ser gay Y por ser indígena A veces pensamos Que Porque somos parte De la comunidad LGTB Y porque yo Puedo decir abiertamente Soy una mujer lesbiana Me van a dar el valor Que el resto De la sociedad No me da Eso es lo que uno espera Pero aún así Nos damos cuenta De que siempre Está El machismo De por medio El hecho De De que mi mamá Pensara De que Yo estaba Mal Mentalmente Que Era algo en mi cabeza O que O que era una mentira Del diablo Porque pertenezco A una familia Que siempre ha estado En la religión Impacta mucho Que vengan personas Y que digan No, que vamos a orar Para que esto Sea así Cuando realmente Uno sabe que es una decisión Que uno ha tomado No algo que de repente Cambió y Ah, me cambiaron el chip Y no, yo decidí Que no, que no me gustan Los hombres Que me gustan las mujeres El tema de las personas Que legislan En nuestro país O que gobiernan En nuestro país El tema tanto De las iglesias También Recordemos que Se supone En este país Que es un estado laico Que la misma Constitución lo dice Pero si lo analizamos Y lo vemos ahora Lo que menos hay Es un estado laico Lo que no voy a permitir Es el matrimonio Entre personas Del mismo sexo Un reconocido Pastor evangélico Le pidió a sus feligreses Que no votaran Por las lesbianas Y los gays Durante las elecciones Celebradas Recientemente en Honduras Para que no voten Por homosexuales Y lesbianas Que corrompen Los modelos De Dios Las buenas Costumbres Y que ponen En riesgo A las generaciones Por venir Los tribunales Capitalinos Decretaron medidas Sustitutivas Para el pastor Evangelico Evelio Reyes Acusado por la comunidad Lesbico gay Por el delito De discriminación sexual En prejuicio De cuatro personas Escucharemos al pastor Hablamos a ese pueblo Para que se respete La voluntad De la mayoría Repito La ley recoge La voluntad De la mayoría Nunca Jamás La voluntad De las minorías El fundamentalismo Religioso Siempre está Entre comillas Protegiendo A un estilo De familia Y piensan Que ellos Tienen la razón En que todos Los demás Estamos excluidos Tenemos Leyes Totalmente Discriminatorias Directamente Que prohíben O sea Que prohíben El matrimonio Igualitario El cambio De nombre Prohíben La adopción De las personas De mismo sexo Las visitas Íntimas La donación De sangre Es decir Si tenemos Realmente Leyes en Honduras Que son punitivas Contra la orientación Sexual Identidad De género Pero Si hemos hecho Muchos los activistas A partir de este tiempo Y lo más bonito Es que Las nuevas generaciones Ya no se sienten Encerradas En ese clóset Ese clóset Que sí mata Las nuevas generaciones Los milenial Los nacidos De 1990 Hacia acá Están teniendo Cada vez Una mayor apertura Una mente abierta Hacia estos temas Al punto Que por ejemplo Yo aquí Desde el 2015 Soy un docente Universitario Abiertamente gay Y salgo del clóset Con mis estudiantes Cada periodo Y no hay problema Pero No veo todavía La posibilidad Que por ejemplo Aquí se haya contratado Un docente O una docente trans Médicos Mundi Vizcaya Junto a la organización Hondureña UDIMUT Implementaron Un proyecto Para que las mujeres Transsexuales De la CEIBA San Pedro Sula Y Tegucigalpa Accedieran A un diplomado De liderazgo Y género Avalado por La Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el campus Del CURLA Queríamos que se certificaran Surgió Y dio frutos Yo no me visualizo En otros años Estando en una esquina Quiero trabajar Quiero estar al lado De mi organización Al lado de las personas Que me quieren Para estar bien Estamos peleando Ya hace cuatro años Bueno Muchos años más Una ley de identidad De género Para que se nos prevalezca Se nos respete Aquí en nuestro país Y Honduras Cada día vamos más para abajo En vez de querer más respeto Y ganar más alianzas Vamos todavía más Mirándonos Y todos lo queremos tapar Así de que Es la cruda realidad Que vivimos como chicas trans Pero aquí estamos Somos de personas valientes En realidad Porque estamos hablando De mujeres Que nunca habían pisado En la universidad Y que Iba a ser muy poco probable Que tuvieran una certificación Universitaria Por dos elementos Porque la mayoría Porque la mayoría No tiene educación secundaria ¿Verdad? Y tampoco tienen los medios Porque la sociedad Le da la espalda A las mujeres Y a los colectivos Transexuales Ya sea hombre o mujer Y en especial A las mujeres Las manda a la calle Las condena Al trabajo sexual El movimiento LGTBI en Honduras Está resurgiendo Con mucha fuerza Actualmente Se están creando espacios Para visibilizar Las necesidades De la comunidad En un conjunto Que va desde Las necesidades De creación De leyes Como la identidad De género Y la ley Del matrimonio igualitario Los colectivos Piden al estado hondureño Que ofrezca educación E igualdad Para disminuir Los crímenes de odio Y resolver los casos Que se mantienen En completa impunidad Empoderando mis amistades Y que sepan Que sus derechos Son mis derechos Mostrarse tal cual es Replicando los conocimientos Ya obtenidos Pidiéndole justicia Al estado de Honduras Para la comunidad trans Sin miedo Y siempre voy a ser Quien soy Donde quiera que esté Generando más espacios Para nosotros Las mujeres levianas Lucho para la creación De políticas y leyes A favor de la población LGTB Con valentía Deciriendo más espacios Los colectivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video